Música Barranquilla hoy, esta administración hoy, toma una decisión valiente de enfrentar esta problemática centenaria, por decirlo así, de una vez por todas. Música Sin duda, hemos avanzado, pero hoy tenemos que enfrentarnos a los más machos de los arroyos. A los más machos de los arroyos. En el sur se ha hecho mucho, en estos últimos años, estos concejales que están aquí me dieron a mí la posibilidad y los recursos para avanzar en el afán, en el de Santo Domingo, en el de las Malvinas, en el basque, Paiva, Sundir, La Paz. Música Ya el Consejo dio un paso importante en esta materia cuando aprobó los programas de valorización y con ello la canalización de unos arroyos como el de la 84, el de la 79, el de la 54, que ya quedaron prácticamente terminados. Con esto se dio un paso supremamente importante, mostrar que Barranquilla sí podía. Música Los arroyos han sido algo que nos ha quejado por mucho tiempo, que en 20 años ha cobrado más de 90 vidas en la ciudad de Barranquilla y que son muchas las pérdidas económicas que el comercio, que la gente vive, la ciudad se paraliza, los estudiantes no pueden ir a clase. Tanta gente sufriendo, durmiendo con un ojo cerrado y una abierta, a ver en qué momento el arroyo se lleva a sus pertenencias, su hogar o sus familiares. Eso tiene que acabarse. Contar la colonia entera que Barranquilla hoy, junta o unida, decide de una vez por todas acabar con esta horrible noche, con esta tragedia, esta tragedia que ha acabado con tantas vidas, con tantas vidas, y sobre todo con nuestra dignidad. El Consejo nosotros le vamos a dar la aprobación, porque es algo meritorio, algo que necesitábamos los barranquilleros. Vamos a tener una Barranquilla sin arroyo, una ciudad próspera, una ciudad que va en pleno desarrollo, se merece una ciudad sin arroyo, que es lo que se va a hacer ahora.